La Biblia Ilumina Tu Vida Hermanos, hermanas, estamos en pleno novenario a Nuestra Señora María Santísima, Virgen de la Alta Gracia, protectora de este pueblo dominicano. Hagamos este novenario con santa devoción. Y algo muy importante, hermanos, hermanas, en la celebración de un novenario, es que el novenario es un tiempo fuerte de esa comunidad. Para oquear en este sentido, hermanos, hermanas, este novenario es nacional. En todas las diócesis se realiza el novenario a María Santísima, Virgen de la Alta Gracia, porque es nuestra madre protectora. Y el 21 de enero es una fiesta, una solemnidad religiosa nacional. Entonces, el novenario, hermanos, hermanas, lo comparamos con los tiempos fuertes. Ya, por ejemplo, en febrero comenzaremos un tiempo fuerte. Cuaresma, Pascua, Adviento, Natividad. El novenario es un tiempo fuerte en una parroquia, pero repito, en este caso es para toda la iglesia católica que peregrina en la República Dominicana. En este tiempo fuerte, hermanos, hermanas, debemos crecer. Crecer como no permitirnos que termine el novenario, como seguir igual. Crecer en la fe, en la esperanza, en el amor. Crecer, que crezca en nosotros el deseo de santidad. Que crezca en nosotros el deseo de la voluntad de Dios. Entonces, es sumamente importante, hermanos, hermanas, que cada uno de nosotros, pues, se examine interiormente la vida de fe, la vida de esperanza, mi vida de oración. Y pedirle a la Virgen María que nos ayude a arrancar ya de raíz esos pecados que están impidiendo mi crecimiento. Y ser como ella, ya que el pecado, el pecado ya no tenga parte en mi vida cotidiana. El pecado nunca tuvo parte, hermanos, hermanas, en nuestra vida espiritual. Digo, nunca tuvo parte en la vida espiritual de María. Y siempre decimos que María vivió en un mundo sumamente pecador, en un mundo hostil a Dios. Hermanos, hermanos, hermanas, que en este tiempo, en este novenario, acercándonos ya a la celebración solemne de nuestra madre querida, nosotros aceleremos nuestra vida espiritual, la conversión, la vida de oración, el apostolado, el trabajo apostólico, anunciar la buena noticia, que brote en nosotros ese deseo ardiente de que todos los hombres y mujeres conozcan a Jesús, amen a Jesús y sean católicos. Que crezca en nosotros ese deseo, que crezca en nosotros el deseo de santidad, el deseo de llegar a la iluminación, el deseo de llegar al estado de santidad, al despertar. Animémonos, hermanos, hermanas. Bien, estamos comentando con ustedes, hermanos, hermanas, la vida sobrenatural, que es la vida de Dios en nosotros, la vida eterna. La vida de Dios en nosotros, hermanos, hermanas, la verdadera vida. La vida de Dios, y les invito, hermanos, hermanos, a meditar sobre la vida de Dios. La vida eterna, Dios siempre ha existido. Él es el eterno viviente. Me encanta personalmente esta expresión, llamar a Dios el eterno viviente, el que siempre ha vivido, el que siempre ha existido. Es interesante, hermanos, hermanas, porque nos damos cuenta de que siempre ha existido la bondad. Siempre ha existido el bien, la santidad, la belleza, la conciencia. Siempre ha existido la conciencia. El Padre, consciente de ser Padre, fuente. El Hijo, consciente de ser Hijo, y el Espíritu Santo, consciente de ser Don. El Don. La conciencia siempre ha existido. La belleza, la paz, la comunicación. La comunicación, Dios es interacción, es obvio que hay esta comunicación en la Trinidad. Bendito sea Dios. Entonces, siempre, esta es la vida, hermanos, hermanas. La vida de Dios. Diálogo, interacción, alegría. Alegría, paz, sabiduría, comunión. Y esta vida, hermanos, hermanas, Dios la comparte con nosotros. Nos ha creado para autocomunicárselos. Para hacernos partícipe de esa vida. Esta vida sobrenatural es la vida que estamos, hermanos, hermanas, comentando. Una vida que crece, una vida que se inicia con el bautismo. Una vida que debemos desarrollar nosotros. Ya hemos hablado cómo desarrollarla. La oración, la Eucaristía, la lectura de la Biblia, la lectura de los santos, hermanos, hermanas. Debemos estar permanentemente leyendo la vida de los santos y de las santas. Porque ellos son los testigos, los mejores testigos de la vida sobrenatural. La han vivido hombres y mujeres como nosotros hoy. Los sacramentos, la confesión, hermanos, hermanas. Cuán importante la confesión para ir creciendo en la vida espiritual. Y hoy vamos a hablar, hermanos, ya hablamos de la cesi. Hablamos de la cesi en el último programa, hermanos, hermanas. La importancia de la cesi, del ayuno, de los sacrificios voluntarios para ir creciendo. Ir creciendo. Vamos a hablar hoy, hermanos, hermanas, del mayor obstáculo realmente a la vida espiritual, que es el pecado. Esta invención de Luzbel. Luzbel cometió un pecado, la desobediencia, la soberbia. Y luego tentó al ser humano para que también desobedeciera a Dios. Y se introdujo el pecado en el universo creado. El pecado. Hermanos, hermanas, sabemos que todo pecado es un acto de desobediencia a Dios. Es un desorden. He aquí, no la... Una definición del pecado. El pecado es un desorden en la relación con Dios. En la relación conmigo mismo. En la relación con los demás. Y en la relación con la madre tierra. Ese es el pecado, un desorden, un caos en la relación con Dios. La relación con los demás. El pecado que hace daño. Hace daño. Matar a un ser humano. Criticarlo. Deshonrarlo. Hacer daño. El pecado, hermanos, hermanas, es el peor obstáculo, el más grave obstáculo en la vida sobrenatural. La destruye. Se habla de un pecado venial que no es realmente tan grave, pero impide el vuelo místico. Impide el avance. San Juan de la Cruz lo pone muy... Y lo expresa muy bien. Toma el ejemplo de la paloma. La paloma... Si atamos sus alas con un hilo muy pequeño, imprescindible, pero está atada. Da un vuelo, pero no puede volar libremente. Así son los pecados veniales. Impiden el vuelo libre. El vuelo místico. Y si le ponemos una cadena a la palomita, pues claro que se va a morir. El pecado mortal mata la gracia, mata la vida sobrenatural. Hermanos, hermanas, partémonos del pecado. Y si nosotros queremos ver como la gravedad... Si queremos comprender, hermanos, hermanas, la gravedad, la perversidad del pecado, meditemos la pasión de Cristo. La pasión de Cristo, el dolor de Dios, hermanos, hermanas, fue ocasionado por el pecado. Trompadas, bofetadas, salivazos, azotes, burlas, envidia, mentira, engaño. La muerte de Dios en cruz, hermanos, hermanas, es la máxima expresión de la perversidad del pecado. Contemplemos, hermanos, hermanas, el dolor de Jesús, la agonía de Jesús en la cruz. Sudor de Dios en cruz, sudor de Dios, sudor de sangre. Y apartémonos del pecado, hermanos, hermanas. Yo tuve presente allí, escupiendo a Jesús, porque yo he cometido pecado y sigo cometiendo. De que la meditación de la cruz, que la meditación del dolor de Dios, Jesús, nuestro Redentor, que lo tenemos en la Eucaristía, que se nos da, que se nos da en su cuerpo y en su sangre, que murió por nosotros, como nos ama Jesús, que nos sigamos ofendiéndolo con el pecado. La meditación del dolor de Dios en su pasión debe llevarnos a aborrecer el pecado y jamás continuar reproduciendo lo que provocó el dolor, el sufrimiento y la muerte por medio del dolor, el sufrimiento de mi Redentor. Hermanos, hermanas, que el Espíritu Santo nos ayude a ver espiritualmente la perversidad del pecado, la perversidad del pecado, como el pecado daña el alma, como el pecado nos daña, como el pecado nos envilece para que nosotros tengamos horror al pecado. Y jamás lo volvamos a cometer. Hermanos, hermanas, que María Santísima interceda, que María Santísima nos ayude, que María Santísima nos permita adorar a su Hijo con su corazón. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado. Concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como eres en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano. Ruega por nosotros. María Santísima, Nuestra Señora de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano. Ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo. Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, bendice el planeta tierra, bendice a cada ser humano que lo habita y acelera en nosotros la hora de la santidad. Amén. Amén. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, bendice Él y adorado Jesús, Gracias por ver el video.